Seguimos recorriendo el barrio y encontrando cosas muy chéveres, hablando de emprendimientos, hablando con los vecinos y ahora les quiero contar que aquí en Las Américas llegamos a una emisora cultural online y lo mejor es que trabajan en conjunto con todos los vecinos del barrio para sacarlo adelante. Hola Gaby, llegaron apenas los del barrio, sigan, estamos a punto de iniciar la programación, estamos con el equipo de Estudio 36 del programa Café City. Súper chévere todo esto, todo me encanta. Aquí está, bienvenida, esto es Estudio 36, aquí vamos a estar haciendo ahorita Café City, esta es una emisora que viene trabajando hace más o menos un año, todo dispuesto aquí las 24 horas en la plataforma, estamos aprovechando lo digital para que la... Además invitamos a los que tengan ideas, quieran trabajar acá con nosotros, son bienvenidos. Muy buenísimo, o sea, los del barrio ya no tienen excusas, aparte yo les quiero presentar a la mesa de trabajo, digan hola chicos. ¿Quieres estar con nosotros un rato en el programa? Obviamente porque yo como buena periodista yo creo que otra de mis pasiones es la radio, entonces yo me le mido de una. Vamos a hacer radio entonces y con los del barrio. Vamos, todos los días y ahí se fue. Ya estoy lista acá con un poquito de nervios porque toca que me expliques cómo es la cosa, ¿qué toca hacer acá? Bueno, facilito, este es Café City, este es un espacio donde hacemos un poco de sátira, humor, política. Hoy tenemos invitados especiales en Café City. Buenísimo. El número uno... Los del barrio. Los del barrio. Y en el segundo lugar tenemos invitado a alguien que quiere volver aquí al barrio. Nada más y nada menos que Lucho, el conocido embolador. El embolador, buenísimo. ¿Está ahí? Sí, ya. Sí, ya. ¿Aló? ¿Quiere enamorar? ¿Las del barrio están ahí con ustedes? Claro que sí, Lucho, súper chévere. Gabi, la andaba buscando. Vea, no, yo la andaba buscando a usted para hacer una pregunta muy importante. Claro, cuénteme. Lo que pasa es que me dijeron que usted quiere volver aquí al barrio, ¿le quedó gustando? Me encanta ese barrio, ese barrio me fue bien. Doña Yaris tenía un restaurante en ese tiempo y ella me fiaba, rellena y todo ese buffet y todo eso por ahí le dio una platica incluso. Claro, es que te amo. Yo se lo voy a pagar, yo se la pago, doña Yaris. Lucho, es que a uno todo le encanta, ¿no? Bueno, Lucho nos dejó, se fue. Se fue. Sí, ya se fue. Bueno, esto es Café City, ¿qué tal te pareció? La verdad, me encantó, chévere porque es como la mezcla de los temas de actualidad, un poquito de sátira, la política también está por ahí. Pues la idea es esa, divertirnos un poco y divertir a la gente del barrio, a todos los que nos escuchan en www.estudio36.com.com. Muchísimas gracias a ustedes por abrirnos las puertas de Estudio 36. Y a todos los del barrio. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, chicos, chao a todos los del barrio. Chao.